Bueno, aquí estamos con otro de los DJs de La Noche, es Conor Cruz, que creo que sabe un poco de español. ¿Cómo está tu español? Espanol. ¿No sabes ni palabras pequeñas? Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué es una cerveza? ¿Puedes pedirle una cerveza? No. ¿Nos de todo? No. Bueno, tu cosa es la música. Entonces, hoy en día, los Panamanianos esperábamos de tener una gran noche. ¿Qué esperabas de nosotros como la gente? Bueno, yo solo vi la gente ahí y se ven emocionados. Se han tirado todo el Twitter, todo el mes, por un mes, en realidad. Y puedo ver que la emocionada está ahí y no puedo esperar. Eso es genial. ¿Y qué es el Panamá? Dije que ya has estado aquí, pero nos cuéntanos la primera vez que estés en Panamá. La primera vez que estés en Panamá, tuve un gran abrazo. Fui, vi el canal, rentamos scooters. Me encanta las personas, me encanta lo que son bienes aquí. Como última pregunta, quiero saber, ¿qué significa ser en día después? No estás por ti mismo, tienes 20 más DJs. ¿Qué puedes decir sobre el día después? Bueno, estoy honrado de estar aquí y estoy honrado de jugar con los otros actos que están jugando hoy. Y estoy decidiendo tener un buen tiempo. Sí, por supuesto, tú lo harás. Bueno, gracias. Fue un placer estar aquí y yo creo que hoy en día va a ser inesperado. ¡Suscríbete al canal!